Somos cuatro hermanos. El primero partió con una guitarra llena de canciones. Yo partí después con dos latidos en mi corazón, uno por mi tierra, otro por una tierra que no conocía. El segundo hermano quedó entre los suyos, arbolando una bandera contra la injusticia. El mayor de los hermanos construyó su mundo y nunca ha dejado su lugar de origen, acompañando el padre, la madre, predicando amor y paciencia. Si yo pudiera cambiar mi destino, ¿de cuál de los tres tomaría el lugar? Seguramente me hubiera gustado tomar la guitarra y cantar amores, ausencias, querellas. Tal vez tomar la bandera roja de lucha por un mundo mejor. Sin embargo, sin ninguna duda, tomaré el lugar de mi primer hermano, cerca de mis padres, compartiendo sus días, sus noches, sus risas, sus lágrimas. Seguro estoy que es el lugar donde encontraría mi razón de ser. La vida decide, el camino parece trazado. Para ser exactos, nosotros construimos un mundo sin siquiera haberlo soñado.